Iniciando simulación zona de guerra Conserva bases, derrota a los jefes y elimina a los Spartan enemigos para ganar puntos Los Prometeos atravesaron nuestras defensas y nuestra base está bloqueada Eliminalos para asegurar nuestra base Vamos a apoyar a esos Marines Spartan Hola a todos, yo soy Kevin Naxx y sean bienvenidos a Viernes Halo Viernes Halo, Viernes de Warzone Y estamos en una partida de Warzone Para su disfrute, vamos a ver como nos va Porque siempre es incierto Muere Ustedes se matan con pistola Ustedes no ¿Ya? No Listo Vámonos Vámonos, 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 vámonos Siempre me voy corriendo y siempre me alcanzan con el impulso Vamos, estamos todos, casi todos aquí A ver, que se capture Y... ¡Vamos! Arsenal Oeste capturaron Los enemigos cargan El enemigo capturó el Arsenal Oeste ¿Y por qué tienen dos puntos? WTF Se cabían enemigos aquí, pero son otros Hasta ahora son otros Prometeos Pero por eso estoy precavido En caso de que me engane el trombo ¡Ah! Tenemos que matar a este wey ¿Qué? ¡Ah! ¡Aaah! ¡¿Quién me mato?! ¡Elle fue morido! ¡Ah! Genial, ya puedo conseguir una VR! ¿Dónde me despliego? Pues supongo que aquí ¡Ya llegaron los Spartan! ¡Vamos rápido, chicos, a capturar! ¡Perfecto! ¡Vamos por el siguiente arsenal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Aún tenemos la...! ¡Espera! ¡Hay atacantes! ¡Bien! ¡Ay! ¡Jaja! ¡Tuvo suerte con ese tiro a la cabeza! ¡Un ataque! ¡No me quieren agarrar por atrás, ¿verdad? ¡Ay! ¡Demasiados enemigos! ¡No! ¡No! ¡Pues era para que le dieras el golpe final! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Estuvo cerca! ¡Dios mío! ¡Demasiadas granadas! ¡Ajajajaja! ¡Ay! ¡Como! ¡Bien! ¡Ahora está medio controlado! ¡Uy! Qué raro, pensé que iba a ser una muerte perfecta. ¡El enemigo está disparando! ¡Cuidado! ¡Rayos! ¡Es fortaleza! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Rápido! ¡Rápido! Y me siento un poco más seguro. ¿Aquí hay alguien? ¡Oh! ¡Hay un ghost! Que es peor. Cuidado. Ay, al menos lo maté. Aparece, aparece. Muy bien. Cuidado. Vamos a darle un matarile. ¡Ah, rayos! También pude haberle llegado y quitado el ghost. Pero bueno, seguimos ganando. Solo que no hay que confiarte. Cuidado. Hay un enemigo. Ya llegaron los escapados. Y va a aparecer aquí. Ay, güey. ¿Quiénes vienen? Genial. No, no. Ya. A matarlo. ¡No! No sabía que estaba tan cerca. ¡Rayos! Que no sean el enemigo de nosotros. Que lo maten de nuestro equipo. El enemigo eliminó al capitán. Hijo de esos menores. Oh, ¿qué? ¡Canzando granada! Ah, ya. Bueno, a ver. ¿Qué tengo disponible? No. No. Me están apuntando. Granada. ¡Cúbranse! ¡Vamos a un compañero! ¡Lanzando una granada! No. 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 No puedo subir aquí. Corre, corre, corre. Mejor corre. No. 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 Ok, a ver. ¿Qué le hice? Mi chico es atrevido. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Rayos! ¡Nos van a joder aquí! ¿Con qué les doy un aguijoneador? ¡Suministro, confirma! ¡Ay, qué tanto me redujeron! ¡Ay, casi me caí. A ver. A ver. No alcancé a matarlo. Pero bueno. A ver. No alcancé a matarlo. ¡Ay, no! ¡Ay, pensé que me había caído... ...hasta el fondo! ¡Es Nipah! Espero que la pueda aprovechar. ¡Ah! ¿Dónde? ¡No! ¡Ay! ¡Voy! Otro por acá. Otro por acá. ¡Sí! Ah, yo pensé que era un brillo de que me estaban apuntando. Bueno, sirvió. Ahora... Esta arma que me costó un montón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Al menos funcionó. ¡Eh! ¡Genial! ¿Qué desbloqueé? Bueno, todavía no. Todavía no. ¿Por qué aparecí tan lejos de la fortaleza? Eso me preocupa. Sí, la van a capturar. Digo, ¿la quieren capturar? Digo, la están capturando. Digo... Ya saben. Bueno, parece que no. ¡Vente, amigo! ¡Vente, amigo! No, lo mataron. ¡Lanceo! ¡La granada! ¡Claro! Mejor vamos para acá. Eso fue un lagazo, estoy seguro. Está bien. Eh, ¿de dónde fue eso? A ver, ¿qué hay? Opa, mmmm. Solo que de aquí me van a matar. Ay, no, no le di el segundo. Digo, no se lo di en la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Oh, man! No, quiero que me despojen de esta snipa, que está casi mal. Es una cabeza Eso De eso estoy hablando, b***h Que no te maten, que no te maten No cuando tienes sniper Por favor Una AP, cuidado Eso fue mi balón, fue de un enemigo Ay papá, ay papá, ay papá A ver M si pegué un campero No te maten Aquí están todos Aquí vienen enemigos y vienen y vienen y no dejan de venir Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay gente que tienen una rata en este juego, ¿sabes? Ay no No No, mira que es un escorpión. Ah, no. Ya destruyeron el enum right. No hay miedo. ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! Cuidado. ¡Rayos! Juraría que los estaba acertando. Bueno. Cuidado. ¡No! ¡No! Al menos no me la quitaron y la usaron en mi compra. ¡Qué rayos! ¡Fantom! Me da yo intento con este güey. Una banshee. ¿Qué me servirá esto? ¡Ay güey! Me quitaron todo. Espero que valga la pena. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Eso! Pero no soy muy bueno usando tankers. No soy muy bueno. ¡Hey! Dame espacio. Aquí nos están deteniendo rayos. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Ok. 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 Déjame pasar. No quiero estar en un lugar encerrado con un tanque. Estamos cerca de la victoria. A ver. Suministros disponibles de nivel 7. No. 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 Feísimo lugar para tener un tanque. No. No. Veo. Ah. Ah. No puede ser. ¡Vamos! ¿Dónde está? Al menos lo mate por fin. El orden eterno está en el puesto. Es nuestra máxima apuesta. Ay, güey, la fallé. No soy bueno con los tanques, ya les dije. Vamos, vamos, vamos. No quería que se me encaramara. Ay, ahí había un güey. Marín abatido. ¿Eso era? ¿Eso fue lo que batí? Doble muerte. Cuidado, cuidado, cuidado. Perdón, creo que te atropelle. ¿Qué te vas a encaramar? Vamos. Vamos por el Warden o nos quedamos aquí? Ay, güey se están aproximando todos. El enemigo nos está disparando. Ok, ya basta es por nada. Perdón, 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 perdón. Ja, ja, ja. Hay un hueón aquí, mátalo. Uy, qué bueno. No, no. No, no, no. Ay. 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 Vamos a encontrar el Warden, como lo matamos. Como lo matamos. Pensa cohetes, ay es que tengo tantas ganas de usar un Sniper. Al diablo con el Warden, quiero matar con el Sniper. El Sniper no está eliminando a nuestros aliados. Al menos impediré que ellos maten al Warden. Así que supongo que sigo siendo un buen trabajo. Pero se me fueron varios. Uno o dos, por lo menos. El enemigo eliminó al Warden. ¡No! Justo lo que no quería que pasara. Rayos, esto es mi culpa. Agarrar a mi Sniper tan siquiera. Compañero. Creo que debí haber ido por el Warden desde que tenía el tank. Soy un maldito egoísta. ¿Dónde está mi Sniper? ¿Dónde está por aquí? Espera, ¿dónde estoy? Ah, es más adelante. Vamos chicos, todavía podemos ganar. Digo, todavía no estamos en desventaja. ¿Por qué lo mataron? Digo, ¿de dónde? Si? No, no, no. No, no, no. No, si. No, no. No, no, no. Vamos ahora. No, no. No, no, no. No. Me consuela el hecho de que yo no compré esa arma. Uh oh, estamos en peligro. Ay, papá. No lo había visto. No lo había visto. Vamos a ver si le sale algo bueno. Ah, hay un Ghost. De algo debe servir. A ver. Ok, el Sniper está en su base. Ay papá, papá, papá. Tengo un Sniper ahora. ¡Claro! ¡Ganamos! No... No. Me puede jeter. Gracias. ¡Claro! Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar su comentario acerca de qué les pareció. Y qué les gustaría ver en Kevin AXS Gameplay. ¡Yo soy Kevin AXS! ¡Cambio y fuera! ¡Bian!